Yo Dice que estamos con Kimberly ¿Cómo estás Kimberly? Muy bien Muy bien ¿Estás poniendo a hacer tu 20Channel Challenge? Sí. Estoy bien emocionada Vamos a pesarte para ser oficial Buenos días estamos con Kimberly y María ¿Cómo estás Kimberly? Bien ¿Bien? ¿Lista para que cambie acá? Sí ¿Vamos a abrir? ¿Quieres caminar? ¡Suscríbete al canal!